Música Padrío Anderoporio Y mi amigo El Chato Música El Chato Música 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 Con los disabled weight Música 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 la madrina, la chica boliviana Adolés y el que estamos, Adolés La etapa de los sonidos de los conocidos y compadres y con hombres de reír, alcanzantes de España morirá para los sonidos chiquilí y sonido, la chica mecánica oye, pero mira que sabor, Adolés échale ritmo vamos a bailar, de asistir a la vez, esta mujer me quiere ir popular vamos a bailar, de asistir a la vez, esta mujer me quiere ir popular la cura va a haber conocida esta mujer me quiere ir popular muy bien ¡Echa de sabor, Rodrigo! ¡Echa de sabor, Rodrigo! Vamos a bailar sin parar, esta puña alegre que es mi popular Vamos a bailar sin parar, esta puña alegre que es mi popular La Guardia de formación 3 Para la base desconocida ¡Vamos! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Adiós, compadre! ¡Vamos! ¡Esta es la verdadera que es muy popular! ¡Adiós, compadre! ¡Adiós, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, qué sabrosa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!